¿De qué parte vienes? ¿De Xochimilco? De Xochimilco, desde San Luis Plax al Temal. ¿Y a ti te afectó la inundación? Sí, bastante. Miren lo mismo, estamos iguales. ¿La Catrina está igual contigo? Sí. Sobre todo, ¿no? En esta temporada decoran con las flores amarillas. Y para ahí siempre le colocan flores rojas. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Esperamos que estén súper bien. Saludándolos a todos y desearles muchos éxitos. Un feliz día y un feliz día. Y feliz tarde a los que nos vienen mirando tarde. Bien, pues nosotros nos encontramos en Paseos de la Reforma. Cada año se lleva a cabo el festival. de la flor de Sempazúchil. Que comenzó el 17 y va hasta el 3 de noviembre. Y tiene pues, con fin, la mayoría de los productores de esta flor, que es hermosísima de Sempazúchil. Vienen a venderlas. Y pues muchas familias viven de esto. Escuché Kelly, que son 5.000 familias las que participan en producir estas flores. que por esta temporada, pues, todo el mundo las compran. Porque representan algo muy importante para la cultura mexicana. Desde el tiempo prehispánico, las culturas mayas, las culturas mexicas, ya tenían esta tradición de esta flor, utilizarla, que va con el Día de Muertos. Porque esta flor significa el sol. Y pues se utiliza, como todos sabemos, los difuntos se utilizan como un camino. Para guiar a los espíritus. ¿Hacia dónde? Hacia el altar. Hacia el altar. Sí, que vienen del inframundo. Para visitar a sus familiares. Son bonsais pequeñitos. Esto, pues, es increíble porque acá se miran. Calabazas. Calabazas. Miramos materas. Porque hay más de 240 productos que sacan los productores a exposición para vender. Son productores locales de la Alcaldía de Xochimil, Cotlagua, Milpa Alta. Ah, los que vienen a vender acá vienen de Xochimil. Sí. Ah. ¿Y no van a andar cargando más? Tenemos ya aproximadamente, ya es mediodía. Este tiempo es muy bonito para caminar sobre Paseo La Reforma. Estamos en el tiempo ya de otoño, que comenzó el 22 de septiembre. Y, pues, está increíble. Es que estoy mirando que hay también en el ave allá también este de la Cempasuche. Es que, Kelly, en los dos andenes por los dos lados de La Reforma se ponen, incluso hasta las... Vamos a ver por este tiempo hasta Catrinas sobre Paseo La Reforma. También los mexicranios, algo muy común y tradicional también verlo. Como también los alebrijes que participaron en el desfile. También, si no pudiste estar en los desfiles, puedes pasar a Paseo La Reforma y puedes ver estos increíbles mexicranios. Que por allá ya estoy mirando uno. Ajá. Y, pues, los alebrijes también que, después del concurso sobre el desfile... ...que hubo la hermana pasada. Pasan ya a ponerlos acá en las banquetas para que la gente los pueda ver y disfruten. Ya nos encontramos los dos que estamos sentados. Mira. Los dos estamos sentados ahí. ¿A dónde están? Ahí está. Hay una señora que está tomando una foto. Un señor está tomando foto y es una Catrina y un Catrín. Como les decía, se pueden ver por estos días Catrinas, Catrines, mexicranios y todo lo que se celebra por estos días. Estamos en una época muy bonita. Que son de festividades. Es muy colorida. Para disfrutar de estas hermosas tradiciones. Exacto. De las culturas mexicanas, ¿verdad Kelly? Ajá. También para recordarles que vamos a estar nombrando a algunas de las personas que nos han dicho que para este video las pongamos y los saludemos. En todos los videos. En todos los videos vamos a hacer esa dinamita. No han dicho que nos nombren en todo, pero vamos a ponerlo en... Sí, para el que va pidiendo se va poniendo en los videos que se va subiendo. Acá pues estamos nosotros en el ángel de la independencia. Ah, también no hemos dicho. Este evento del Festival de la Cempasúchil se pone sobre el Agüehuete, desde el Agüehuete hasta el Ángel de la Independencia. Todos los mexicanos son bonitos, son bien coloridos, ¿no? Son diferentes a los demás. Bueno, nos vamos a dar desde el otro lado. También vemos los increíbles buses. Ah, no, este es del transporte público. Pero sobre esta también pasan que son de turismo. Mira, mira la flor de San Pazúchil, lo bonito que es. Es impresionante, hermoso. Aquí se mira un surco, una línea recta de esta flor de San Pazúchil. Mira, mira, mira. Que le anda haciendo la toma de las fotos de esta hermosísima flor. Aquí vamos a esperar a que nos cambie. Ah, ya cambió el semáforo. Vamos a pasarnos aquí con cuidado del otro lado de la banqueta. Es súper bonita. Está bonita. Bien, pues nosotros ya empezamos nuevamente. A ver más en Pazúchil. Acá pues para el que quiere tener unas flores como estas. Son en macetas, ¿no? Mira, tenemos en macetas pequeñitas. También grandes. O así pequeñitas. ¿Qué valen estas? Estas valen dos. Una treinta o dos por cincuenta. ¿Y las miniaturas? Una sola treinta. Y si compra las dos, sea una promoción. Esa está en quince. También tenemos pequeñita en quince. Estas están también en quince. Ajá. Este tiene el consuma. Sí. Sí. Pero para llevar sería en maceta, ¿no? Así como yo decía. Hay flores. El color amarillas y naranjitas. Están bonitas. Están hermosas flores. Estas vienen hasta con tres colores. Ah, esta viene con tres colores, mira. Está bonita. Está muy bonita. Está hermosísima. Está todo este cupidito de botones. Sabelecidas flores. Ah, y vienen flores nuevas. Sí. Por salir. Sí, aquí las miramos. Están increíbles. Nosotros dónde vamos a ir. Para llevarlas. Que no me vayan a maltratar. Entonces, si algo vamos por acá nuevamente. Sí. Entonces, ¿de qué parte viene? Nosotros venimos de la alcaldía Xochimnico. Ah. Del pueblo de San Gregorio. San Gregorio. Ajá. ¿Y cómo les fue con los cultivos? Escuchábamos que había habido problemas con inundaciones, ¿verdad? Sí, en algunos viveros, sí. 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 Los que están cerca del canal. ¿A ustedes no los afectó? Un poquito. Un poquito. Bueno, pues bendito Dios, al menos tuvieron producción para poder sacar a vender, ¿no? Sí. Esa, una treinta o dos. La que guste ver. Esa tenía harta solcita para salir ir ahí. Sí, la que nos mostró tiene más botones. Esa, esa. Esa. La podríamos comprar y parar por aquí nuevamente, ¿no? Sí. Ah, pero nosotros vamos para allá. Pasamos para allá y ya nos regresamos. Entonces, sí, mejor llevaríamos. Ya te voy a llevarme dos. Me gusta esta o... ¿O para verlas de allá atrás? Sí, claro. Yo quiero ver estas flores de acá, que están muy hermosas. Acá, pues hay un lote bastante increíble. Mira, pura flor de zempasúchil. Estamos acá rodeados en pura flor de zempasúchil. Por el medio de la reforma, a los lados, en las banquetas. ¿Cuál? Esas que se ven. Esas que se ven. Sí, están bonitas, pero pase a verlas acá. ¿Conseguirá la recomendación para que dure un poquito más? Si las tiene en sombra, las va a regar un día sí y un día no. Pero con poca agua. No mucha. Un día sí, un día no. Ajá. Ella más que todo es de sol, ¿no? Sí. Pueden estar también en el sol, en el sol. O sea, estamos así. Entonces, me llevo estas dos. Sí. Están bonitas. Estamos nosotros aquí comprando dos para aprovechar la promoción. Las dos por 50. No, porque la una es para mí y la otra es para regalarla. Sí, por lo digo. Estoy diciendo que vamos a comprar dos para aprovechar la promoción. Así que, pues, si vienen por aquí y pasan. ¿Cuál es su nombre? Ivette. Con la señora Ivette. Ella les puede vender unas buenas maticas de estas. De Flor de Sempazúichil. Y les va a dar, pues, una buena promoción y se ahorran también un peso. ¿Ese qué es? Sí. Ah, es de la que se duerme. Ah, esa mata uno la toca y... Yo la conozco como dormidera. No sé cómo le dicen acá. Pero mira. ¿Qué dijo la señora? ¿Cómo la llamaba? Que uno la toca y se duerme. Dormilona, pongámosle. Dormilona, sí. Señora, que venda. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, gracias a ustedes. Hasta luego. A ver, y a comprar esta Flor de Sempazúichil. Pues que todo el mundo... Viene. No, hasta allá. A ver, las matas como son de bonitas. Las flores. No, a 20 hasta 20 pesos. Hay ofertas hasta de 20 pesos. Bueno, nosotros las compramos en maceta. Porque como es una flor que dura muy poco, más que todo, es por esa temporada. Después las macetas las podemos utilizar para otras maticas, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Tenemos también hasta matas pequeñitas. Esa. Es una... ¿Cómo se llama? Carneura. Son carne negras. ¿Qué precio tienen las carneuras? En 100. En 100 pesos. Ah, sí. Son más costositas. Una de esticas vale 100 pesos. Está bonita. Me gusta mucho el... ¿Cómo se llama? ¿Bambú? Ah, esas también son bonitas. Es bonito. Es increíble. Míralas. ¿Cómo se llama la flor de allá? ¿Al fondo? La orquídea. La orquídea. ¿Cómo tienen las orquídeas? 350. 350. Ah. Ok. Mira, también hay bebidas. Mezcal y miel. Gracias. Amiguito, gracias. Que andas mucho. Mira, pues también acá no solamente se puede pasar a ver las flores. Porque también yo estaba viendo allá que hay... ¿Cómo se llama? Miel y vendían bebidas también artesanales, ¿no? Esto ya es también típico encontrarlo en cualquier feria. Ah. Una por 15, dos por 25 y cinco por 50. En pequeñitas. Pues hay buenas promociones, ¿no? Ojalá, pues... De pronto. Míralas. Más... ¿Cómo dijo el señor? Que llamaban? Orquídeas. Están hermosísimas. Y aquí le podías tomar una foto. Hasta semillas. Mira. Vale, gracias. Las botanitas. Las botanitas también. Bueno, acá pues sí, yo venía diciendo que acá se puede pasar para disfrutar de todo. Mira. También del festival. Eh... También gastronomía. No sé, esa parece ser... Es plástica, ¿no? Ah, sí. ¿Esto es plástica? Es plástica. Es plástica. Es resina. Resina. Ah, provechito. Tenemos los cráneos en cera. En cera de la que se hacen las velas. Y los dulces, mira. No, esto está... No, esto está... No me llamé a lo dulce, por favor. Loquísimo. Ja, ja, ja. Acá se encuentra... Es de todo. Sí, pues pasar a disfrutar de este festival de flores que se celebra todos los años. Pues aprovechas también y para disfrutar de gastronomía. Acá sacan de todo. Mira, son maticas. Maticas dolorosas. Esa es la hierbabuena. Ah, sí. Nosotros pues tenemos una de estas que está así también con los moñitos, ¿no? Sí, todo. Y acá pues tenemos... Hermosísimo como han hecho... Han destacado muy bonito. Se destaca muchísimo este hermoso arco de flores. Está increíble, ¿no? Festival de las flores de Sempasuchil. Habrías de tomarle también una foto. Ahí, está bonito. Yo no puedo nombrar Sempasuchil. ¿No lo puedes nombrar Sempasuchil? Es difícil. Yo al comienzo batallaba, pero ya no. Sempasuchil. Así, Sempasuchil. Sempasuchil. Sí, pues hay muchísima gente productora haciendo las ventas, que ojalá Dios quiera, que puedan vender mucho en este festival. Ah, acá hay más calabazas. Wow. Esa es una palmita, parece. Ah, ok. Esas de qué son, en qué material? Esas de... No es barro. Ah. Resina no tiene la gran. Esa es resina, también. Ah, son pesadas. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y qué cuesta una, así como esta chica? 300 pesos. 300. ¿Y la grande? Pesa 250, 800, 700 y ahí tengo de 120 y... Ah, acá tiene también unas más pequeñitas también. Están bonitas. 120 y 150. Ah, ok. Vale añor, muy amable. Gracias. ¿Cómo es su nombre? Vicente Romero. Don Vicente, muy amable. Gracias. ¿Qué le tiene que decir esto? Jajaja. Esa sí. Tiene una expresión, sí, toda con la boca abierta. Toda asustada. Mira el ramo de flor, de los ramos de... ¿Cómo llaman? Collares de Sempasuchil. Esas ya están buenas para... 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 poner en el caminito para... familiares difuntos que llegan hacia... Hacia... hacia el altar. No solamente en flor, sino en todos los productos, ¿no? Ajá. Son festivales bien organizados, que la gente pues... participa para promover y vender mucho estos productos. ¿Qué valen las 5 que 10? La 10 pesita. Yo me llevo esta. Esta de 10 pesos, sí. Esta bonita. ¿Qué tipo se enamoró de esta? ¿Qué tipo se enamoró de esta? Combinadita, 15 pesitos. La que tiene, sí. No, la que tiene, sí. No, queremos de la... La roja. La roja con amarillo. ¿Sí es roja? Como un... Sí, ese es color rojo. Es premolitos. Ellas son premolitos. Ah. Se dan como estos. Sí, sí. Cuando los trasplantes a esta maceta más grande, se dan de este tamaño. Sin ningún problema. Entonces, ¿de qué parte vienes? ¿De Xochimilco? De Xochimilco. De Xochimilco. Así es, de San Luis. Ah. San Luis. ¿Y a ti te afectó la inundación? Sí, bastante. Sí, también. Pero sí que pudimos sacarla con medicamento y con fertilizante, que fue lo que nos ayudó a sacar la plantita. Pero sí ha sido complicado. Sí, pues así se escuchaba que a muchos productores... Sí, de hecho muchos de mis amigos no han podido sacar su planta porque se les enfermó. Ajá. De hecho algunos ya tuvieron pérdida total. Pero sí que veamos a ver si nos... Bueno, estamos viendo cómo podemos resolver ahí un apoyo o algo. Y con el gobierno a ver qué nos dicen. Ajá. Ah, pues ojalá el gobierno les pueda ayudar también para que... Pues justo en el mes están ahorita. Sí. Ahorita fueron para allá a revisar todo eso. Creo que va a ser una aseguradora la que les va a dar el apoyo. No sé cómo. Claro, sí. Porque hacen mucha inversión en sacar esos cultivos. Sí. Y son cultivos que son de tres meses, ¿no? O en cuánto tiempo sale? Cuatro meses. Cuatro meses. Desde julio. Claro, es una inversión bastante que se hace. Algunos compañeros... Bueno, un compañero perdió ochenta mil plantas. Entonces... Uy. Pero esperemos que sí le ayuden. Casi toda la producción. Pues sí, ojalá... ¿Cómo es su nombre? David Álvarez, para servirme. Está bien. Ojalá que todo se solucione y que vendas muchísimo. Muchísimas gracias. No, y gracias a ti por atendernos. Gracias. Hasta luego. Sí, pues yo les he preguntado. Algunos porque se supo de las inundaciones que pasaron días pasados, como muchos se dieron cuenta. Y muchísima gente pues fue afectada en estos cultivos. Esta gente vive... Muchas familias viven de estos cultivos. Y pues sí, obviamente van a terminar afectados. Ahorita con el último señor que hablamos, pues nos dice que de pronto pueda que haya alguna solución por parte del gobierno. A ver si de pronto pues les ayuda. Compramos nuestras flores, nuestras macetas. Sí. En macetas, con florecitas. Es cortico el pedazo donde se camina, ¿no? Pero se disfruta muchísimo. Mirando. Es que uno caminando y mirando dos cositas se le va el tiempo así súper rápido. Incluso si quieres hasta comer algo ahí también puedes comprar. Puedes aprovechar para comerte tu botana también. Está increíble este festival. Así que pues si alguien quiere pasar hasta el 3 de noviembre está en la Avenida de la Reforma. Desde el Ángel de la Independencia hasta el simbólico árbol del Agüehuete. Bueno, de este lado pues vemos un BBVA. Y Kelly... ¿Qué se hizo Kelly? Aquí estoy. Estaba buscando retirar algo de dinero para ver si nos comemos algo también. Vamos a aprovechar aquí para hacer una toma de estos edificios que están bonitos. Mientras cambia el semáforo para nosotros usar. Pero ya está en verde, ¿no? Ah, apenas va a cambiar. ¿Por qué llego en verde? Cambio en rojo, no sé. Tengo que mirar allá. Ah, y estos para los de acá es. Estaba perdido con los semáforos. Ok, vemos mucha gente que va pasando. Me imagino debe ser al festival. Para los transeúntes que andan sobre este... Sobre esta, sobre la Paseo de la Reforma. Van a aprovechar de la vista increíble que hay ahorita del festival. Y aparte de eso, pues también todo lo que han puesto por la temporada, ¿no? Sí, porque ya viene Día de Muertos. ¿Día de Muertos? No. El desfile de las Catrinas. Próximamente sería el desfile de Catrinas. Después ya tendríamos el de Muertos. Que es el desfile más esperado por las y los mexicanos. Y todos nosotros, ¿no? Porque a nosotros no nos gusta perdernos también este desfile. Sí. Ah, es que es increíble. Los colores, la tradición, todo. Es hermosísimo. Nos hemos cambiado de este lado. Para ver esas Catrinas, míralas. Sí, de este lado, pues tenemos las Catrinas. Hacia acá, pues vamos a encontrarnos más Catrinas. Vamos a ir, porque aquí nos toca subirnos, por favor. Este es el Agüehuete, Kelly. Agüehuete, digo yo. Yo por acá lo he visto Agüehuete. Miren, está ahí. Wow. Miren la hermosa Catrina. Súper alta, ¿no? Tiene aproximadamente más de dos metros, quisiera creer yo. Miren lo mismo, que estamos iguales. ¿La Catrina está igual contigo? Sí. Sobre todo, ¿no? Sí, pues eso es lo que yo admiro mucho para este tiempo. La reforma es decorada, aparte de lo que es bonita, la decoran muchísimo mejor de lo que es. En esta temporada decoran con las flores amarillas. Ajá. Y para ahí siempre le colocan flores rojas. Se ve más bonita. Sí, después de la temporada ya cambian la flor y la siembran con, ¿cómo es que se llama? Nochebuena. Con la flor, la flor de Nochebuena. Bueno, es una matica, que las hojitas son así, color rojas. Dice Kelly que esta está toda creída. Esa es la particular de ellos. Sí, está toda creída. Sí, ellas son bien engalantonadas. Elegantonas. Elegantonas también. Sí, pues pasamos acá para eso, para ver. Hay muchas Catrinas de aquí para allá, todo eso las vamos a encontrar. Hay otra, otra que está allá. Madre, qué tan engalantonada está la que... La próxima que vamos a mirar ahora. Toda creída. Me venga, me paro yo si toda creída. Bueno, pues como lo prometió de deuda, nosotros quedamos de nombrar a algunas personas que nos han dicho que los saludemos. Un saludo muy especial. Primero tenemos a Eduardo Flores y Eva Reyes. Abrazos y besos para ellos. Tenemos también a Isaac. Él dice que es desde Mexicali, Bajo California. Wow, nos miras de allá también. Sí, tenemos mucha gente que nos sigue, nos ve, nos comenta desde California, Baja California. Elvira Flores, de Los Ángeles, California. También vamos a mandarle un saludo a Isaí, a Isaí. ¿Cómo es el apellido de él? Isaí Baena García. Vamos a mandarle un saludo a Lucy Martínez y a Esperanza García. A todas las personas, abrazos y besos. Bueno amigos y amigas, gracias por habernos acompañado. Y no olviden venir a este festival de La Flor de Ser Pazúchil. Chao, les mandamos un fuerte abrazo y besos. Chau. 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 Chau.